lo primero que van a hacer es ir a la página de blockchain y les dejé el link en la descripción para que puedan ingresar de manera más fácil para iniciar lo primero que van a hacer es luego de que estén en la página le van a dar clic al botón de sign up inmediatamente los va a llevar a esta página donde les va a presentar dos opciones van a elegir la opción de la izquierda donde dice blockchain wallet cuando estén aquí van a colocar su correo y entonces algo muy importante es que deben colocar una contraseña que sea súper segura porque expertos recuerden todo lo que tenga que ver con dinero donde haya dinero de por medio siempre tengan cuidado traten de protegerlo lo más posible para evitar pérdidas entonces coloquen una contraseña que sea súper segura está pidiendo 10 dígitos así que ya saben le van a dar a understand traten de leer eso si pueden y le van a dar a create wallet muy bien inmediatamente los va a llevar a su monedero y ahora bien les va a pedir que confirmen su dirección si no quieren confirmarlo de manera inmediata le pueden dar a excelente muy bien y ya estamos dentro de nuestro monedero como ven súper sencillo ahora voy a aprovechar y les voy a dar un breve recorrido para que conozcan de manera rápida cuáles son algunas de las funcionalidades que van a estar utilizando dentro del monedero lo primero es que en la parte superior tenemos las diferentes opciones tenemos la funcionalidad de depositar y de enviar vamos a ver la funcionalidad de depositar que eso es lo primero que vamos a utilizar para recargar nuestro monedero en blockchain aquí te muestra los diferentes wallets que tienes tienes uno por cada tipo de moneda que tengas disponible aquí tenemos bitcoin vamos a darle a bitcoin si la manera que vamos a estar recibiendo es bitcoin y aquí tenemos la dirección que debemos dar a la persona que nos va a transferir o si lo vamos a transferir de otro lugar esa es la dirección que debemos utilizar y también para menos confusión y mayor facilidad podemos escanear este código QR que es súper útil y lo vamos a estar utilizando muchísimo yo lo uso mucho también otra opción que tenemos aquí arriba es la opción de enviar y cuando le dan aquí utilizamos esta funcionalidad para enviar a otras direcciones a otras personas pagar por servicios etc entonces aquí eligen el tipo de moneda que quieren enviar obviamente tienen que tener esa moneda disponible en su monedero luego de que elijan la moneda colocan aquí la dirección al destinatario que le van a enviar aquí pueden colocar la cantidad tanto en dólares como también la cantidad en criptomonedas que desean enviar y aquí una descripción que les va a ayudar a mantener una referencia de a quién fue que le enviaron de qué trata ese pago etc y aquí pueden utilizar pueden manejar los fees o las comisiones del pago si lo dejan en regular puede ser que no le cobre comisión con una comisión muy bajita pero el tiempo de espera para que llegue ese pago es hasta de una hora o más dependiendo que tantas transacciones hayan en la red ahora bien si quieren acelerar ese proceso mire le baja el tiempo de espera para que ese pago se realice puede ser hasta instantáneo y la comisión a veces sube un poquito más pero en este caso es cero se mantiene cero así que eso es porque no ha colocado nada